Hola, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Les vamos a hablar en estos minutos sobre cómo se hace la biopsia de próstata. Este video no lo habrán visto en ningún lugar en internet porque vamos a mostrar la realidad, no la parte teórica, sino la realidad y lo que le sucede físicamente al hacer la biopsia de próstata. Antes de comenzar vamos a ver una imagen donde se van orientar respecto a la posición de la próstata y su posición en relación al recto, lo cual es indispensable conocer para conocer qué hace realmente la biopsia de próstata. Pasamos a la imagen. Este es el transductor de ultrasonido y paralelo a él va la aguja. Esta es la localización, esta es la próstata y esto es el recto que recibe la materia fecal que viene por todo el intestino, lo cual sucede continuamente. Ahora, ya entendiendo la localización, vamos a ver qué ocurre durante la biopsia. Para el experimento vamos a utilizar primero que todo una papa, más o menos del tamaño aproximado de la próstata, como pueden ver aquí con el contraste de la pared. Vamos a utilizar este plástico negro que va a representar el recto, la mucosa rectal muy delgada y la cual tenemos que perforar y vamos a perforarla para poder perforar la papa. Vamos a utilizar esto que representa la broma turcut, que se usa muy frecuentemente durante la biopsia de próstata. Hay unas más delgadas, pero en Colombia casi no se usan y con la cual se van a hacer entre 10, 24 y a veces se han visto más cortes. Vamos a utilizar un bisturí para cortar la papa y ver qué pasó con la papa y vamos a utilizar un contaminante. En este caso es una salsa con el color de lo que pasa a través del recto para que nos ilustre muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos primero que todo a tomar la papa y a semejarla a lo que recordaron en la figura. Vamos a envolverla con la mucosa rectal. Vamos a contaminar la mucosa rectal con un poquito de materia fecal. Esto pasa siempre, cuando ustedes ponen el lavado para la biopsia de próstata, en realidad eso sí lo ponen, hay sitios que se lo van a orar. Siempre va a quedar una contaminación, quizás aquí alcancen a ver un poquito que estaba bien contaminada. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a perforar la papa varias veces con esta aguja. Recuerden que esta aguja está pegada a un traductor de ultrasonido, por lo cual no la podemos hacer así, así y así. Únicamente podemos hacerla en esta forma. Vamos a hacer cortes como estos, son duros, así, no está hablando como uno piensa. Recuerden que la materia fecal va pasando por ahí. Aquí, aquí tal vez pueden ver mejor, me toca hacerlo con cuidado, no va a ir pase la aguja y me pique. Si se pasa la aguja, no picaría la vejiga, que es lo que usualmente sucede, sino me pecaría a mí. Y no queremos eso. Hasta ahora van tres cortes. Ahí vieron cómo se fue de un momento a otro la aguja muy rápido. Esto pasa en la próstata y en cualquier tejido. Recuerden que el tejido canceroso normalmente es duro. A veces no deja pasar la aguja. Y igual para pasarla se pasa para donde no es. A medida que paso la aguja, se empieza a escurrir esto que representa la materia fecal, sangre y todo eso, como está sucediendo acá. Estoy tratando de mantenerlo limpio, pero como ven es un poco difícil, porque hay materia fecal y aquí estaría escurriendo sangre. Esto que están viendo aquí, así es realmente. Y de ese color usualmente. Les dan antibiótico a ese ciprofloxacina, eso solo sirve para algunos gérmenes. En los pacientes en los que les hemos evitado siempre, les evitamos la biopsia de próstata, cuando hacemos cultivo, confirmamos que la mayoría de gérmenes no son sensibles a la ciprofloxacina, por lo cual ese antibiótico no les va a hacer nada. O estamos lavando unos poquitos cortes. No sé cuántos van, no he contado, pero si han visto que de golpe se va muy profundo la aguja, de golpe no. La contamino siempre con materia fecal para que ustedes sepan lo que está pasando. La biopsia de próstata normalmente se hacen al menos unos 12 cortes, a veces 10, pero yo rara vez. Vamos a hacer unos dos cortes más para, recuerden, más o menos en el mismo sitio. Y recuerden una cosa muy importante, no es una llanta sello mate. Entonces esto no va a sanar de un momento a otro. Bueno, casi me pico yo también, como suele pasar con la vejiga. Ahora me voy a ensuciar un poquito, pero les tengo que mostrar bien qué sucede. Primero que todo, esta es la mucosa rectal. Ahora, no sé si alcanzan a ver los huecos, ahí si tú alcanzas a mostrar los huecos, cómo queda esto, son poquitos cortes en este momento, hay unos ocho tal vez. Recuerden tener una biopsia de próstata, siempre hay masos bien visibles, ahí, si alcanzan a ver. Ahí lo sacamos un poquito más para que ustedes vean el contraste con la pared. Y ahora, vamos a ver, vamos a ver qué sucedió con la papa. Miren la papa, como tiene los huecos. Miren los huecos. Vamos a cortarla. Esto es un solo corte. Miren lo que sucede. Les voy a mostrar un corte acá. Esto que ven acá no estaba en la papa Esto es parte de la mucosa rectal que se entró acá Y con algo de materia fecal o de restos de materia fecal Si hacemos más cortes pues vamos a ver que hay más Aquí por ejemplo vamos a ver el espacio que deja otro corte Y recuerden que la materia fecal sigue pasando por el intestino Y se va a entrar por este lado Vamos a hacer más cortes Y vamos a ver que sucede Aquí van a ver algo muy muy explicativo Pero si bien que el corte pasó por aquí ¿Cómo? Atravesó todo esto y dejó materia fecal aquí adentro Y pedazos de la mucosa rectal Qué pena que dé un poquito sucio pero si ustedes hacen la biopsia de próstata Van a quedar peor Todas esas materias, esa materia fecal que pasa hacia la próstata y otros tejidos vecinos Pasa a la sangre también y a los linfáticos ¿Por qué sucede esto? Porque es una herida Es una herida que se hizo con un instrumento cortopunzante a través de recto Hacia la próstata a la cual perforó y lo hizo varias veces Como ustedes vieron causando un daño intenso a la mucosa rectal Que si se lo hubieran causado a una llanta, esa llanta no les volvería a servir Ustedes los van a dejar así, les van a dar salida quizás el mismo día Si están de buenas hasta el día siguiente Y lo más posible es que comiencen a presentar fiebre al segundo día En Colombia suelen formular acetaminofeno No llevan al paciente a cuidado intensivo Y hay muchas muertes debido a septicemia que se produce Cuando sube la temperatura, ¿qué significa? Que se ha generado una infección Esta temperatura usualmente supera los 39 grados centígrados Porque pasa a todo el organismo, que es lo que hablábamos que se llama septicemia Puede llegar al corazón, pulmones y cerebro Ustedes van a ver que muchas biopsias de próstata muestran que hay cáncer Otras que no hay cáncer Pero las autopsias nos han mostrado que hay muchos errores Pacientes en los que se detectó supuestamente biopsia de próstata con cáncer La autopsia causada por, que se hace por la muerte por la biopsia de próstata Que fue causada por eso, va a mostrar que no hubo cáncer Como decía una persona, lo mataron para decirle que estaba normal Le recomendamos evitar la biopsia de próstata Es muy fácil de evitarla Nosotros lo hacemos muy fácilmente con un examen que se conoce como CMP No duele, no tiene nada en estas cosas Se basa en ultrasonido, como ustedes saben El ultrasonido es la técnica, es el conendoscopio actual Si ustedes tienen alguna pregunta Si nos quieren consultar, pueden hacerlos desde esta página Desde el canal de Youtube Lo pueden hacer desde nuestra página www.drgdias.com O escribirnos o llamarnos directamente Con ustedes estuvo Gonzalo Ernesto Díaz Murillo